Ayer entró en plena vigencia la nueva ley de seguridad a los estadios y en el marco de este nuevo proceso el intendente de Santiago visitó las dependencias del Monumental para verificar en terreno que las medidas de seguridad que esta ley exige se estén cumpliendo. El compromiso nuestro como gobierno es trabajar abnegadamente porque la asistencia a ver el fútbol en Chile y especialmente en nuestra región sea una fiesta en paz, tranquila y segura. Creemos que el instrumento de esta ley es fundamental para que ese objetivo se cumpla. Es así como en un plazo de una semana y luego de solucionar detalles menores el Monumental sería corroborado como un estadio de categoría A. Además, las pequeñas modificaciones que se le exigieron a blanco y negro son fáciles y rápidas de implementar a corto plazo. Para nosotros es un honor y un privilegio que nos puedan haber considerado como un punto de ejemplo para el inicio de la aplicación de esta ley. Les vuelvo a reiterar que Colo Colo ha cumplido, tiene cumplido, creemos, en el 99% los requisitos para esto. Estamos en plenas condiciones de cumplir con todas las exigencias y todos los requisitos que tiene la puesta en marcha en esta semana de la nueva ley de violencia en los estadios. Nosotros hemos venido con nuestros equipos técnicos ayer y hoy día también y vemos con satisfacción que gran parte de lo que se está exigiendo de la ley ya se está cumpliendo en estadios como este. También se anunció un trabajo conjunto entre la autoridad política y la deportiva para la implementación de esta ley. Un factor que según el Ministerio del Interior debe ser más relevante a la hora de hacer e implementar cambios. No ver a los clubes deportivos como enemigos en esto, sino que tal como señalaba el presidente de Blanco y Negro, aliado en la vuelta de la familia a los espectáculos deportivos. Nosotros va a tener el principal aliado para mejorar en todo lo que sea, darle seguridad a nuestros hinchas. Mientras tanto, el programa Estadio Seguro será evaluado por un grupo de expertos para analizar posibles modificaciones. Aquí va a haber una comisión internacional que va a evaluar con participación de la comunidad y una vez que tengamos una evaluación seria de lo que ha sido el Plan Estadio Seguro, podremos como gobierno a nivel del Ministerio del Interior proponer las medidas modificatorias. Durante la próxima semana Blanco y Negro implementará los pequeños detalles que debe solucionar para cumplir plenamente con la ley, para obtener la recertificación antes del encuentro con O'Higgins. Gracias.